Hola amantes de Oxygen Not Included, bienvenido nuevamente a Alpadein, que es mi aventura espacial. Ya estamos en el ciclo 211 con 17 duplicantes. Esta es la visión general de nuestro asteroide explorado. Ya acá estamos en los biomas de Juanma extrayendo el crudo para procesar y conseguir el petróleo. El petróleo ligero. Hemos estado lidiando acá con la decisión de tratar de salvar estos puffs acá con una granja de puffs. Esto ya ha sido decidido lo haremos así. O sea, vamos a llegar acá a los puffs con roca sedimentaria. Vamos a llegar hasta acá. Y vamos en esta parte, vamos a construir una, vamos a construir una, lo que es una, una puerta de agua hacia acá. Vamos a cerrar, vamos a construir hasta acá abajo una, vamos a construir una, una granja de, un estado que va a tener 96 casillas. Ya vamos a hacerlo de 12 casillas de, de alto por 8 de, de ancho. O sea, estaremos hasta acá aproximadamente, 12 hasta acá. Y hasta aquí ya haremos entonces, la, la granja de puffs. Lo vamos a hacer con roca sedimentaria. Lo haríamos con roca sedimentaria. Mandemos enfu nimmtos acá. Lo haríamos dado un poco, esto. Lo haríamos con roca sedimentaria. Acá vamos a hacerlo. Un poco mareados no tenemos tres, roca sedimentaria, aquí tiene un poco mareados. Lo haríamos con roca sedimentaria, lo haríamos que alaume este cerca. Tareíamos hasta acá. Lo haríamos de decir, a los packs de roca sedimentarios. Y lo haríamos que era un 8. 11 y 12 perfecto, estaremos bajando, estaremos bajando hasta acá no, que hice una fredera con roca segmentaria y construiremos acá una, eh, construiremos acá una, eh, una puerta, luego acá construiremos una puerta, y acá igual una puerta, para que nuestros tupres puedan pasar sin problema y en esta zona solamente este oxígeno, oxígeno contaminado esta parte la haremos con una puerta de agua bien así acá, acá, acá un estrofizador de botella, igual de roca segmentaria que la turma han estado unando por acá y una puerta y pondríamos una puerta, una puerta eléctrica ese sería nuestro plan, tenemos un poco de velocidad y prioridad esta zona esta aquí, primero prioridad voy a incluir el 7 voy a incluir el 7 voy a incluir el 7 acá incluso tratando de ganar en velocidad, aquí me da lo mismo que esta puerta, la hagan con agua contaminada, por tanto acá vamos a poner una bomba manual sacamos el 7 para que puedan, 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 para que puedan llegar, hasta acá fijamos la cementaria de acá, hasta aquí arriba y ya tendríamos acá una instalación y estas son aquí las voy a tratar de reservar para hacer una a veremos como en si este pufo, incluimos algo acá, lo ranchamos, en fin, hay pares trucos que podemos hacer para traerlo para acá esto es clicker, ya creo que esto se puede desmantelar esta ventanilla, la rejilla de desmantelar para que el de ese cabrón se quede por acá abajo, pase acá abajo como siguen estos clicker, feliz, baje porque todavía no tenemos acá alguien que lo venga a ganar, seguramente seguimos consiguiendo la ropa sedimentaria y a construir esta zona que dijimos que vamos a construir para acá o para acá, a lo mismo es que voy a necesitar una zona amplia acá, quizás en esta parte hacer una estación de electricidad y hacer uno empezar a producir acero bajaríamos con petróleo y en esta zona de acá contribuiríamos contribuiríamos lo que es una construyendo esto una refinería de metales para poder utilizar esta escalera pero el caso es que estaríamos haciendo algo como esto o sea pondríamos un 2, 3, 4 acá hasta aquí vendríamos con jugar con ropa sedimentaria hasta acá que es lo que más vamos a tener cerca y eh construiríamos una refinería de metales que lo vamos a hacer en este caso es que no tengo todavía vamos a hacerlo de granito pero es que todavía no estoy haciendo la no estoy haciendo evidentemente no estoy haciendo no que ya es por allá de que haya tenido oro no sé estamos acá vamos a hacer una gama de oro vamos a producir oro por acá por esta zona acá esto con prioridad 5 bueno si no tienen como así quiero que darle mucha prioridad a esta parte de acá quiero que le den mucha prioridad a esta parte de acá porque vamos a adquirir ahora líquido aún también a prioridad 9 autovaciar y terminen más rápido esta bomba de acá y después con calma vamos a hacer esto porque que haremos en un futuro nada acá estaremos que van produciendo eh minerales de hierro tenemos produciendo casi medio de trabajo viste que muchachito que muchachito vamos vamos sal sal de acá sal de acá sal de acá moverte moverte aquí y acá construir más rápido una o dos acá es que no los quiero acá quiero esto quiero esto y quiero esto no me hace casi vamos rápido la operación 9 que se me van a quedar acá básicamente bien trabajo bien trabajo goto así y acá es casi aria y catalina lo habíamos dejado de las otras veces que ven acá eso tengo que que cambiarlo Tengo que cambiarla, comprarme y de cambiarla, tocar lo mismo, estaré acá, la baja de área sin vista no está permitido por ahora, eso puede estar durmiendo, y conseguimos esto. Se me va a llenar de opción automonada, está bien, el problema, seguimos ahí, ya estoy a mover esa fruta, entonces quiero que venga acá rápido, me llenen esto de ajo como también acá, mientras tanto pueden ir construyendo, no hay problema, no hay problema, acá tenemos 12, 6, tenemos 12, ya veremos cómo cerramos, vamos a construir un poco acá, y tenemos que tener 8, 6, 8 hasta acá, tenemos que construir hasta acá, y haremos igual con roca sedimentaria, 8, perfecto, 8 un poco que voy a, hasta para acá, estaremos haciéndose, tendremos un poco de desidio de carbón, está bien, pero, eh, pero si vemos tanto, siguen los contaminadores, ya no hay problema, y acá vemos como construimos esta escalera acá, bueno, lo hacemos de, acabamos a acabar todo esto después, podemos acabar acá, y construir una altura que lo permita que se va a realizarse, 1, 2, 3, acá, esto más acá, aquí está 4, y que 3 es suficiente, con 3 podemos hacerlo, aquí, para caer acá, cabe en esto, cabe en esto, cabe en toda esta parte, vamos un par de acá, eso es, lo que voy a dejar, ahora acá, esta, y ahí, pues sube, perfecto, lo haríamos así, ya este está, nos falta el otro, que lo pasaremos pronto, esto es tanto, seguir imaginando, poco a poco, esta, esta puerta de agua, acá, y después con el punceo, moveríamos a los, iríamos moviendo acá a los, a los puffs, incluso a este, no sé qué le pasa, a los puffs, que está confinado, ahora, para safarlo, lo vamos a acabar, cuando lo tengamos listo todo, cuando lo tengamos listo todo, prioridad, tenemos prioridad 7, esta parte, que quiero terminar, y acá es que estaremos construyendo, o nada, estaremos construyendo nuestra granja de, nuestra granja de, nuestra estación de criatura, no importa que haya pasado, esta agua contaminada, pero las vamos a necesitar, pero que siga presionando, tenemos una estación de criatura, nuestra granja de criatura acá, nos va a hacer falta mucho, para todos los autobús que nos quedan así, creo que con eso va a ser todo, y hacia arriba, vamos a necesitar una puerta, voy a dejar un espacio de apertura acá, para que venga el puff, quiero ver como, después de los videos, quizás, abrir y cierrar una puerta acá, puede ser, una puerta hermética de abrir y cerrar, para, eh, para controlar que el puff, eh, no se más escape, cuando estemos cazando este puff de acá, cuando estemos cazando este puff de acá, cuando estemos cazando este puff de acá, yo creo que podemos hacerlo así, ahora vamos a, quizás, damos dos puertas, esta ahí está, por acá puede ser, entonces, ahora que, si te hemos quedado acá, si te hemos quedado acá, que no tienes hijo, me quedaste trabajo, soy yo el que te deja trabajo, entonces, vamos a ver si no te quedas, esta ahí está, prioridad de 9, y vamos a hacer, quizás podemos incluso hasta automatizar un poco acá, cuando damos esto, entonces, estaríamos, eh, abriendo las dos puertas y cerrando las dos, o cerrando y abriendo, o no se había cerrado, esta, la cara se hace más, cuando está así mismo, vamos a hacer, o sea, vamos a poner, un interruptor, acá, y vamos a, con una puerta, bueno, una puerta no, que podemos hacer, después vamos a buscar acá, que vamos a buscar acá, una puerta no, acá, estaríamos poniendo, cerrando y abriendo a conveniencia, nuestras puertas, abriendo a conveniencia, esto, abriríamos acá, y, con una puerta no, cerraríamos la otra puerta, que tendríamos, que tendríamos, acá, sería algo como esto, para la otra puerta, que, ya tengo la escalera, acá, ya tenemos la escalera, acá, vamos a hacer aquí, ya tenemos la maca, vale, prioridad de 9, esto, ya que se nos va cada rato el puf, no importa, no importa que se nos vaya, que lo vamos a, a cazar en algún momento, esto de que acá tenemos un problema evidentemente lo vamos a disponer con la guardia de roca sedimentaria y la puerta ya sería acá pondríamos la puerta acá se arreglamos acá y terminaríamos el cable de promo con esta puerta lo que vamos a hacer es abrir y cerrar de acuerdo a donde esté el POF de acuerdo con donde está el POF 1,2,3,1,2,3 creo que sí lo puedo construir ok, vale en el momento lo más importante de terminar es esta puerta para ver si el POF se nos queda de aquí de tocar eh de no sólo me vuelve a 8 de acá que me terminen acá, la puerta que está ya casi está terminada esta puerta de agua que bien con esta puerta de agua terminada vamos a cambiar las prioridades de área de cataclinas que beneficien el suministro que va el almacenar y acá ya que lo veo ya vamos a producir unas 60 bombillas de carbón refinado ya tendremos ya tenemos encerradito este POP ahora lo queremos que poner para acá abajo cerramos para que esté abierta acá y ahora en cuanto termine esta puerta va a quedar abierta este POP pasará, cerramos y dejaremos abierta está encerradito este necesito prioridad acá rápido con el cable de los expertos ahí, eso es para que esté abierta y esté POP pasará no va a pasar sencillamente porque tenemos que tenemos todos los hijos no terminan acá, pero para eso tenemos este remedio que tenemos acá un de criatura que lo haremos de frango que atrae agua creo que por acá creo que por acá para hacerlo deberíamos no sé si el POP vea, si yo creo que si lo vea que lo vea acá que lo vea acá este POP creo que si lo puede ver vamos a ver vamos a ver vamos a darle probabilidad incluso probabilidad 9 aunque ya casi no lo tengo la probabilidad 9 vamos a hacer acá que sean POP para que debaje y tengamos abierto y poder mover al otro y nos hemos pasado el capítulo este haciendo nuestra granja de POP haciendo una granja de POP bien termina con que, termina con que piense que ibas a terminar esto primero esto no, ahora me importa, está sumergido acá a izquierda está sumergido todavía vamos a ver que le falta una cama de barro caramba si, puede ser ya empezamos a construir acá el carbón refinado un problema y cuando tengamos esto vamos a cambiar acá dejar esta puerta abierta dejarlo ahí confinadito acá adentro y salimos a buscar el otro POP ya esto está bien lleno acá vean, ahorita esto está sobrepesurizado que no va a ser acá un problema no sé por qué no está todavía pasando ah, porque esto está lleno acá porque esto está lleno por tanto vamos a hacer esto parte de acá saldremos con esto y nada una rejilla de articación acá acá adentro hay, hay oxígeno contaminado oxígeno y gaja natural pero solamente 5 kg de gaja natural pero quiero terminar esto acá, ven no te me vayas no, ya lo tenemos aquí abajo y tenemos abierto acá muy bien conseguimos eso no sé si fue por esto o no porque acá lo mismo lo veo que está inundado y no está destruido ¿verdad? y no está destruido pero volveremos a hacer lo lo mismo ahora que haremos construiremos acá vamos con nuestros duples de Rokainia hasta acá vamos hasta acá romperíamos acá y todo esto está bien vamos a romper todo esto hasta aquí y vamos a ir construyendo sedos en esas partes construiremos un sedo aquí construiremos Rokainia un sedo aquí y construiremos un sedo aquí un sedo aquí y construiremos otro sedo acá donde lo pudiéramos construir creo que aquí sería el otro o acá no sé que lo vea tengo un video creo que aquí hubiera un control lo que tendríamos que romper acá y que apenas que él pase cerramos y apenas que él pase lo vamos a copiar y cuando él vea este va a ver este y lo va a venir acá y ahí cerramos creo que así conseguiríamos los dos pozos vamos a darle gloria 8 a esta parte y a esta parte ya salió aquí el versículo que logramos esto y ya deberemos estar no sé por qué no sé por qué acá qué nos pasa aquí por qué estás aquí es que ya está llena se llena y como se llena viene para acá y como ya tengo gas acá en realidad vamos a destruir esto esta rejilla y vamos de momento a seguir metiendo para dentro ya después veremos como que si como incluso destruimos el gas rápido porque no quiero que desigual o bueno parar aquí de momento perfecto y entonces pasaría para acá esto estaría rápido mira de aquí tenemos filtrando esto perfecto acá muy bien lo que pasa es que tengo tanto gas natural y tampoco uso el modo de electricidad que es como vamos aquí vamos acá vamos prioridad 8 8 9 con este primero y este construyendo este bien ahora vamos con el otro y y que construyendo acá vamos y lo que está lo que citamos por acá y aquí arriba cuando se ahora evidentemente nuestra estación de criatura con hierro que hay bastante desierta ahí en el quemador no se falta para nada se se que no puede llegar ya vamos vamos cuando construya esto vamos perfecto vamos a ver si ahora sí ya cumpliendo acá nos viene este post parking si vamos a ver si cuando lo vea si lo ve acá lo ve vio a este bien vamos a ver si ve el otro veas al otro veas al otro veas al otro gramba veas al otro gramba veas al otro veas al otro veas y cerramos Cerramos y ahora ya tenemos dos puffs, ahora ya tenemos dos puffs acá adentro, perfecto, voy a volar esto, y tenemos dos puffs, donde más podemos conseguir utilizar todo este gas natural que tengo acá adentro, donde tengo dos mil gramos, donde más podemos utilizarlo porque ya ven que acá tenemos utilizado bastante, hemos utilizado bastante, esto me sobra esta tubería acá, me está sobrando ahora mismo, me está sobrando ahora mismo, y lo que tengo que es construir luego otras, y acá tratar de parar esto, tratar de parar acá, quizás poniendo una automatización que nos guía, que cuando este, que nos mida la tensión que tenemos más acá, porque acá ahora mismo tenemos, casi unos 4.800 Watt, claro que estas, estas tubinas están, estas generadoras están, vamos a decirle que mejoraba, con esta estación de control de la energía, pero, pero creo que ya con esto es suficiente, vamos a destruyendo por acá, vamos a ver, acá ya terminamos este cable, si, este cable de la tensión ya lo terminamos, por tanto podemos producir, unir acá, con cobre, si, comprobamos, creo que sería suficiente, y uniríamos acá, estaremos teniendo acá unos dos mil entonces, que hicimos, ya empezamos a preparar, tenemos un nuevo duplicante, eh, agua, bien, agua, medicando ya en la articulación, que bien, ya tengo una combinación bastante rara, pero que me gustaría, y no aceptaría investigar, mira que me gustaría este duplicante, me gustaría hacer este duplicante, porque puedo alternar un poco en decoración y ordenar, lo ideal hubiera sido que tuviéramos, un decoración constructor, pero, si no lo tengo, nada, nos vamos con este, nos vamos con Nights, que va a ser nuestro decorador, nos vamos con Nights, creo que Nights no tiene ni cámara, no tiene ni cámara, por tanto, va a hacerlo una camita Nights por algún lugar, acá, rápido, solamente para que no duermen en el piso, ya esperaremos donde, donde te ponemos Nights, y Nights, creo que tus habilidades van a ser decorar, fundamento del arte, y vamos a ponerte, que vas a decorar, cuando mejores un poco, y ya, un poquito, vamos a dedicarnos a, a continuar con esta investigación, que, que queríamos acá, eh, investigar, bueno, vamos a ponernos a investigar, ya, todo lo que es la parte esta, de la, aumenta la decoración con plástico, o sea, escaleras y las camas, para en un futuro que va a pasar, pasar a las camas, donde, está ahora, el cuello de OTA, acá tenemos POF, claro, esta habitación, cuanto tiene, donde estas, ah, tienes una puerta acá, y aquí si puedo romper esta puerta igual, puedo romper esta puerta, puedo romper esta puerta, y, y, y quedarnos, bien trancaditos, acá, y quedarnos bien trancados, acá, estaba contaminada, producido el cielo contaminado, que estará para acá, y después, o si no, ya desplegaremos, seguimos produciendo acá, de aquí, quedamos que lo que vamos a producir era esto, o sea, vamos a tener, vamos a producir nuestra, nuestras, nuestros metales, y quiero luego enfriar, quiero luego enfriar esto, acá deberíamos estar haciendo, en un futuro, algo como esto, o sea, unas turbinas por acá, estarían así, y por tanto, un poquito más abajo estarían nuestros, nuestros, nuestros acuatúneres, que normalmente utilizo un acuatúner para enfriar las propias, las propias turbinas, un acuatúner para enfriar agua, puede ser, e incluso tener otro acuatúner más para, para, para enfriar el, el petróleo ligero que utilizaremos siempre para enfriar las propias turbinas, puede ser, puede ser, puede ser, acá se nos quedó trabado un, un puff, una lástima, acá en la base también tengo otros puffs, ¿verdad? tengo otros puffs o no, a ver si nos murieron todos ya, no, acá tengo, acá tengo, acá tengo dos, tengo tres acá, o sea, que si cerrar aquí, con una puerta, y, pusieron, pues si pudiéramos, incluso, moverlos hacia acá, hubiéramos incluso que moverlos hacia acá, y, no estaría mal, se puede pensar, se puede pensar, ahora si ya tenemos ya nuestra granja de puffs, nos acaba de nacer, bueno, bienvenido, podemos dar a, un pequeño puffito acá, o sea, que hay un huevo acá, y ya tenemos nuestra granja de puffs, un establo, un puff, acá, es todo, un método, vamos a quitar, un telar, tenemos puffs, acá, ¿cuántas habitas, cuántas habitas, cuántas habitas, cuántas habitación, 90 casillas, por tanto, creo que con seis, estaría bien, con seis puffs, y salvamos nuestro puffs, que es el objetivo del, de este, de este capítulo. Hemos construido una granja de puffs, vivimos capturados, utilizando, 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 Zeus, en, mientras tanto, construimos allá, hemos empezado a construir nuestra, eh, nuestro lugar para, refinar, para refinar metales, espero que, esto es todo por el capítulo de, espero que les haya, pero que les haya gustado, tengo todavía, sigo teniendo muchos temas pendientes acá, en riesgo de la base, todavía, el agua, sigue siendo un problema, ya, seguro, ya, consumimos toda la agua esta que está acá, que está acá, en la parte de arriba, ya, pasamos toda la base, por lo tanto, enfriar agua, sigue siendo una tremenda prioridad, pero para eso, vamos a hacer los, de acero, de acero, de acero, que vamos a producir acero, pronto, que es el aviso de que ha terminado nuestro, nuestro tiempo, espero que les haya gustado, si es así, dejen un like, suscríbanse a mi canal, compartan, el, compartan nuestros videos, eh, nos podemos también ver en, un servidor de Discord que tenemos para, para discutir, y, y, nada, nos vemos en el próximo capítulo, de El Palenque, Mi Aventura Espacial, hasta pronto.